¡Hola, hola! Un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativo, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de Internet General. La seguridad, la paz, es definitivamente un derecho, es un deber también. Hay que hacer todo lo posible por garantizar que ese artículo 22 de la Constitución Política de Colombia que habla de la paz como un derecho fundamental de todos los colombianos a una realidad. Pero es un derecho desde el punto de vista de que el Estado debe hacer todos los esfuerzos posibles por garantizarla. Hoy se está hablando de paz total. Y paz total, como yo se la entiendo al presidente Gustavo Petro, tiene que ver con que sean todos los actores que están generando el conflicto, que generan la violencia, que generan la muerte, que generan el desasosiego y que hacen que gritemos cuándo será que tenemos la paz. Todos los actores entran ahí. Uno de esos actores es conocido como el Clan del Golfo, de manera muy popular y muy para el conocimiento en general. Pero aquí vamos a hablar de las autodefensas gaitanistas de Colombia. O incluso se están haciendo llamar ya EGC, Ejército Gaitanista de Colombia. Seguramente quieren desprenderse de ese estereotipo que genera y ese estigma que genera la palabra autodefensas, que está muy relacionado con los paramilitares. Bueno, hoy vamos a hablar entonces con el abogado de las AGC o de las EGC, Ricardo Giraldo. Bienvenido, abogado, a Sinergia Informativa. Buenos días, Roger. Un placer estar aquí nuevamente. Qué bueno, señor. Oiga, autodefensas gaitanistas de Colombia o Ejército Gaitanista de Colombia? Finalmente, ¿cómo se llaman a partir de ahora? No, pues hasta yo no recibir por parte de ellos del Estado Mayor, pues para mí siguen siendo autodefensas gaitanistas de Colombia. Lo que pasa es que realmente se actúan como un ejército, pero hasta este momento no puedo decir una cosa diferente a que son AGC, no Clan del Golfo. Eso sí es completamente falso. Ah, bueno, no son Clan del Golfo. Bueno, pero en todo caso son un grupo armado al margen de la ley que quiere entrar en este proceso de paz total con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En eso no hay duda alguna. Ellos están comprometidos con eso. Completamente. 100% comprometidos. Incluso con un comunicado que expiden el 26 o 25, si no estoy mal, de febrero. Lo reafirman. Reafirman el cese unilateral al fuego de acciones ofensivas contra la fuerza pública. Y reiteran el compromiso de paz. Es que, Roger, el compromiso de la paz no debe ser un compromiso ligado exclusivamente a un gobierno de turno, sino una obligación y un derecho al que tenemos todos los colombianos, incluyendo los grupos armados y tales que quieran sumarse a ese proyecto de paz. Por supuesto. A propósito de ese comunicado, 25 de febrero, se los vamos a presentar aquí un pedacítico nomás, un pedacítico en el que el comandante Jerónimo, quien es el director político de las AGC en Colombia, dice, nosotros estamos comprometidos, pero ojo, hombre, también, devuélvanos algo. Nosotros estamos cumpliendo incluso con el cese unilateral al juego, pero devuélvanos en ese sentido, señor presidente Gustavo Petro. Escuchemos al comandante Jerónimo. El Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia se dirige a la opinión pública nacional e internacional. Primero, queremos dar a conocer que debido a las negociaciones que adelantan las guerrillas con el gobierno de turno, han pretendido recuperar los territorios que han perdido en confrontación con nuestra organización. Debido al blindaje que han adquirido en la mesa de diálogo, el presidente le ordenó a las fuerzas del Estado del exterminio de nuestra organización sin dimensionar la violencia y el derramamiento de sangre que puede causar dicha orden presidencial. Segundo, las guerrillas del ELN y las disidencias usan las bandas de delincuencia común para continuar con el flagelo del secuestro, la extorsión y el robo a ganaderos y empresarios. Segundo, aclaramos al pueblo colombiano que no usamos el secuestro como medio de financiamiento como lo hace creer el gobierno de turno. Tercero, el Ejército Gaitanista de Colombia como organización político-militar reiteramos nuestra voluntad de paz pese a la confrontación en medio del conflicto. Cuarto, nuestro accionar no va dirigido contra las fuerzas del Estado sino contra el accionar guerrillero que sigue avanzando en nuestro país. Cuarto, reiteramos el cese al fuego unilateral y optamos por acciones defensivas en caso de ser agredidos porque nuestra lucha siempre será en defensa de nuestros pueblos. Ricardo Viraldo entonces ese comunicado es reafirmando absolutamente esa voluntad de paz. Así es, ahí está muy claro el ex Jerónimo comandante director político a nivel nacional de esta estructura armada y lo que está diciendo ahí es muy claro incluso está al lado de un memo muy importante del Estado Mayor Conjunto que es el comandante Rodrigo también. Bueno, pero entonces están llamando la atención de que no se les persiga que así como digamos ha habido cierta laxitud con otros grupos al margen de la ley como el ELN por ejemplo como las EMCD, las FARC, etc. a ellos no se les persiga porque ahí está diciendo que no solamente se les está persiguiendo sino en gavilla, permítanme la expresión la fuerza pública y el ELN y las FARC, las disidencias. A ver, Roger, no es que ellos estén diciendo que no los persiga, no, porque eso no es el sentido de lo que yo percibo y entiendo el mensaje. Lo que ellos están diciendo es ojo, que si con esas acciones ofensivas, con esas operaciones especiales, esos grupos especiales que tienen contra las AGC o EGC, los que van a sufrir van a ser los mismos de siempre, que son las comunidades, que son realmente las víctimas las que ponen la sangre en esta, digamos, lo incomprensible de guerra o conflicto. Pues sí, lo dices en gavilla, pues yo no tengo otro sinónimo para eso porque es verdad. Ya está demostrado que se han unido en diferentes zonas del país las estructuras del ELN y del MC FARC de las disidencias, por ejemplo, en el municipio de Cáceres, cuando recuerde que en septiembre, si mal no recuerdo, el año pasado, las AGC entregaron a la Cruz Roja y a la OEA cinco capturados que tenían, cuatro integrantes del ELN y uno de las FARC, entre ellos un menor de edad, y ellos pues estaban unidos en ese corregimiento de Cáceres y manifestaron que era una alianza que había entre estas dos estructuras armadas y lo mismo han denunciado los de las AGC o EGC que es lo que ocurre en el sur de Bolívar y en el nordeste antioqueño donde existe una unión entre el ELN y las FARC con la connivencia de la fuerza pública es una denuncia que hacen las AGC no la estoy haciendo yo yo no hago parte de esta estructura y mucho menos sé cómo es la dinámica de la guerra para ver cómo entran a un territorio o no pero eso es lo que denuncian ellos y muchos líderes ya lo han denunciado que entran estos ya estos tres grupos para poder atacar a las AGC y eso es lo que hace recrudecer el conflicto claro sí queda muy bien la previsión que usted hace porque de todas maneras como son grupos al margen de la ley pues la persecución penal es obvia que se continúe tanto contra ellos como contra los otros grupos que están precisamente al margen de la ley pero entonces ¿por qué la especificidad si me deja emplear la expresión en cuanto a la no laxitud en el caso de ellos de las AGC y sí frente a los otros grupos? A ver el por qué es una razón muy sencilla o varias razones desde mi análisis y es uno pues este es un gobierno que pues no tiene otra ideología más que la izquierda y ya está demostrado que quieren hacer procesos de paz pero solo con las guerrillas cuando antes lo habían dicho en campaña y incluso en el discurso de posesión del presidente Petro fue muy claro en decir que iba a ser la paz total con todos los actores del conflicto pero fue cambiando esa dinámica y ese discurso al punto de ya desconocer a todas las estructuras armadas mire por ejemplo lo que pasó con las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada que esto fue público pues yo no conozco a nadie de esa estructura ni siquiera a los abogados pero fue pública la denuncia que en un evento de paz que hicieron los dejó plantados el alto comisionado de paz y la oficina del alto comisionado entonces uno ve que el discurso cambió y que al parecer solo quieren establecer negociaciones con las guerrillas y eso necesariamente implica pues unirse en todos para acabar con un enemigo común que tienen que es lo que ellos lo que ellos llaman los descendientes de los paramilitares pero es algo más absurdo que que solo escuchar esa palabra porque en este momento lo menos que se puede decir es que las AGC o EGC sean descendientes de los paramilitares eso no es cierto eso es completamente falso y es desconocer el verdadero contexto social histórico del surgimiento de las AGC y de quienes conforman esta estructura pero es muy grave esa conclusión suya porque estamos hablando incluso yo hago la presentación aquí y siempre que hablo de estos temas hablo de la paz total porque precisamente se quiere abarcar todo el el paisaje de la violencia permítame todo el contexto de la violencia en general desde la izquierda hasta la derecha con la presencia armada la presencia violenta en cada grupo o movimiento que hay en ese péndulo de derecha a izquierda porque aquí hay que decirlo las guerrillas han estado identificadas hacia la izquierda y las autodefensas y los paramilitares han estado ubicados hacia la derecha entonces en ese sentido es que hablo yo de ese péndulo es muy grave porque entonces hablamos de paz total y resulta que entonces no o sea que el discurso del presidente Gustavo Petro ya en torno a la paz total está desapareciendo y debe desaparecer entonces de nosotros los periodistas y del país porque eso que usted dice es absolutamente grave es solamente hacer la paz con un sector y el otro el que vuela para paramilitarismo o a neoparamilitarismo sea o no sea descendiente pues entonces no entra en el proceso de paz grave eso abogado no es que es que la situación es muy grave pues no hay que mirarlo con pesimismo porque yo todavía soy muy optimista en que el camino se va a enderezar y la que la paz es posible lograrla de que esta es la única manera de terminar con un conflicto armado no internacional de más de 60 años que la Cruz Roja Internacional certificó el año pasado que por lo menos existían siete conflictos armados internos en Colombia que eso es increíble pero yo no lo veo con pesimismo lo que pasa es que es difícil si no se quita ese velo digo yo hipócrita de llamar a los otros enemigos de la paz o paramilitares o de izquierda o de derecha yo creo que esos argumentos ya no ya ni deberían existir aquí es el derecho a la paz de todos la constitución no habla del artículo 22 de la constitución en ninguna parte dice es una obligación y un derecho del que gocen todos los colombianos hacer la paz solo con las guerrillas o solo con los de izquierda no dice que el derecho a la paz es el derecho a la paz y ahí está me parece grave es el cambio de discurso y además el presidente lo ha dicho de manera clara incluso lo ha dicho en varios medios de comunicación que el único camino que le queda a las otras estructuras es el exterminio entonces uno se pregunta cuál es el gobierno de la vida y el gobierno del cambio que estamos viviendo lo mismo estas operaciones agamenón con hombres de grupos especiales o los hombres lobo o los hombres de drácula yo no sé esos nombres que se inventan tan de película han existido siempre y han existido 200 años con grupos de derecha entonces por qué vienen ahora a decir que este es el gobierno del cambio si está implementando lo mismo la operación a la menor se la implementó Juan Manuel Santos la continuó el presidente Iván Duc y la reactiva ahora el presidente Gustavo Petro entonces es cuando el gobierno del cambio perfecto muy bien un comentario final cortico por favor Ricardo Girardo abogado el papel suyo que obviamente no es no pertenece a la estructura queda clarísimo usted es abogado desde el derecho hace su función precisamente en el aporte que se quiere en torno a la paz total ¿cuál es el papel suyo ahí como abogado? no el tema y el mandato que yo tengo es de establecer acercamientos fases exploratorias negociación y cualquier tipo de acercamientos y acuerdos que pueda llegarse a dar con el Estado colombiano de cara a la paz total y eso implica hacer todo lo que esté a mi alcance porque es que además esto ya también es una una labor social y una labor de patria porque es que no podemos seguir permitiendo que que la paz la sigan manejando desde los escritorios cómodos y restaurantes de lujosos de Bogotá la paz hay que hacerla los territorios vayan y miren cómo viven los campesinos y les preguntan si quieren operaciones a la menor o quieren que lleguen con soluciones para restaurar territorios y ya sabemos cuál va a ser la respuesta pero esto obviamente no lo van a reconocer en el gobierno y van a decir que son estructuras del paramilitarismo o neoparamilitarismo ahora yo pregunto cuál es el nuevo paramilitarismo si las AGC o EGC o aquellos que la fuerza pública al parecer permiten que ingresen a territorios a buscar el exterminio de estas estructuras si señor Ricardo Guiraldo abogado de las AGC o de las EGC que me está sonando esto lo infiero yo EGC precisamente para quitarse la palabra del estigma ese de las autodefensas a ver si de pronto entonces el gobierno nacional deja de mirarlos con recelo y de sacarlos del proceso muchísimas gracias por estar con nosotros abogado mucha suerte le deseamos porque les va muy bien esa gestión a ustedes y la paz se nos acercará más rápidamente ojalá así es muchas gracias Roger aquí estamos pendientes muchas gracias Ricardo Guiraldo abogado de las AGC o EGC Ejército Cayetanista de Colombia corte para la mensaje ya regresamos Mientras tanto hay que buscar la seguridad y la paz como sea posible y ojalá con prevención eso es lo que está haciendo la gobernación de Antioquia que inicia jornadas integrales para la prevención del delito en todo el departamento coronel en retiro Camilo Cabana Fonseca director operativo de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia a partir del día a partir del día de la Secretaría de Antioquia de Antioquia de Antioquia estaremos en los municipios del Bagre Caucasia y Cáceres respectivamente estas sirvenciones integrales lo que se quiere es llegar con una oferta institucional de la gobernación de Antioquia hacia esas poblaciones con el fin básico de disminuir la comisión de delitos y los comportamientos contrarios a la convivencia con unas actividades pedagógicas recreativas educativas de prevención de prevención al consumo de sustancias superfacientes de prevención a los delitos cibernéticos contra la extorsión el secuestro el hurto para que todos los habitantes del departamento conozcan cuáles esos comportamientos criminales cuáles son esas actividades que realizan los delincuentes para caer en esos delitos y podamos enfrentarlos y en Medellín la administración de la mano de la policía está haciendo una labor de llamar a la denuncia para que la extorsión y los diferentes delitos sigan bajando por ahora dice que va en una disminución del 52% el delito de la extorsión en sectores como por ejemplo Guayabal ha bajado el 80% en Castilla el 83% en Buenos Aires el 85% y en el poblado el 86% el secretario de seguridad y convivencia de Medellín Manuel Villa Merjía hace la invitación a denunciar tenemos que fomentar la denuncia que la gente sepa identificar cuando está ante un caso de extorsión y denuncie que permita a las autoridades del GAU la policía y militar con fiscalía actuar de manera oportuna tenemos un grupo especializado contra la extorsión y vamos a ir detrás de cada uno de los casos que nos denuncien pero también tenemos que ser conscientes que hay lugares donde no se está denunciando la extorsión y efectivamente hay extorsión hay un problema complejo porque o bien se ha culturalizado la extorsión o bien se ha normalizado o hay gente que por miedo no denuncia o por no saber no denuncia tenemos que llegar con toda la fuerza del Estado y con todo el acompañamiento para recuperar ese control territorial que están ejerciendo allí las estructuras criminales vamos a ir detrás de quienes extorsionan pero también de los coordinadores y cabecillas de esas estructuras porque sabemos que es una de las rentas criminales que son las que más plata les dan a estos criminales y las denuncias se hacen a través del 1-2-3 o del 1-6-5 corte para los mensajes con el nombramiento de Juan David Arteaga como gerente encargado de Metro Salud el alcalde Federico Gutiérrez dice voy a recuperar a Metro Salud como alcalde a través de un convenio a través de un convenio de fortalecimiento pasar 10 mil millones de pesos directamente desde la administración central de Medellín del distrito a Metro Salud para que para que sobre todo estemos al frente en todo lo que tiene que ver de pago de obligaciones de seguridad social a los empleados y empezar a desatrasarnos en los pagos que se le debe a la gente que las nóminas ascenderían a más de 22 mil millones de pesos esa es la prioridad yo siempre lo he dicho el personal de salud el personal asistencial y los usuarios acabamos de evidenciar como por ejemplo en la farmacia donde las estanterías estaban vacías ya la semana pasada aprobamos y le aprobamos al gerente encargado Juan David Arteaga y a toda la administración básicamente un convenio por dos mil millones de pesos para que tengamos los medicamentos y los insumos necesarios en los centros de salud y para resolver el problema de la imposibilidad de llevar más los residuos sólidos a la pradera para Medellín y otros 40 municipios el alcalde Federico Gutiérrez dice hay que convocarnos a todos y tomar decisiones en torno a este problema en la junta del jueves pasado convocamos a los 41 alcaldes de los municipios que disponen los residuos sólidos en pradera para comentar esta situación en la cual también nos acompañó el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón porque este es un problema no de Medellín solamente ni de los dos municipios del área es un problema departamental un problema gravísimo porque son miles las toneladas de basuras deben decirlo de esa manera que deben llevarse a la pradera y ya no hay donde echarlas entonces esto tiene que generar una solución inmediata por eso por ahora el alcalde Federico Gutiérrez ha dicho que hay que declarar la emergencia ambiental en Medellín y en el Valle de Aburra muchísimas gracias chao ¡Gracias!